Vamos a empezar por el tema comercio. El comercio es uno de los sectores que más ha sufrido en esta pandemia. Las ventas le pueden haber bajado sobre el 60 o el 70%. La gente se está acostumbrando cada día más a comprar en grandes plataformas y es algo que yo como presidente de los empresarios me gustaría apoyar al comercio local y decir que hay que consumir en el comercio local. Es muy importante para poder mantener estos puestos de trabajo y para crear riqueza en la ciudad. En cuanto a la hostelería, pues a la hostelería yo creo que ya le han dado la puntilla de muerte porque lo han pasado muy mal, han invertido mucho en tener todas las medidas anti-COVID, se han gastado mucho dinero en geles, en mascarillas, en acondicionar sus locales para poder dar el mejor servicio y que los clientes estuvieran bien y no entendemos la medida del cierre desde el punto de vista que nadie nos ha indicado científicamente el porqué hay que cerrar. Entonces, se están jugando con muchas familias, no se dan unas medidas de apoyo cuando se cierra y realmente yo creo que esto va a ser irreversible y va a haber muchísimo cierre antes del fin de año de muchos bares de Salamanca, desgraciadamente. Se prevé que esto no va a ir a mejor hasta que no nos concienciemos, tanto la gente joven, que hay que tener mucha más responsabilidad a la hora de ir a los locales de ocio o a la hora de compartir espacio con los amigos, prevemos que va a haber más de un 40% de cierre tanto en hostelería como en comercio, porque la circunstancia que se nos están dando ahora mismo es el no poder trabajar. En los locales ahora se nos está permitiendo el vender comida a domicilio, pero con eso no puedes mantener ni los gastos. O nos vamos a una normativa como en Alemania, donde se asume el 75% de la facturación y se nos da, o nos vamos a una normativa como ayer sacó el presidente Feijóo, que le van a dar a cada hostelero de 7.000 a 12.000 euros para echarle una mano. Yo creo que es una buena fórmula para que el presidente de la Junta coja ese guante. El asociacionismo empresarial yo creo que ahora es la vía que tienen todos estos empresarios que están un poco descontentos, que no están implicados en el día a día y yo creo que para que nosotros podamos ser su voz ante las administraciones, esos altavoces que ellos necesitan a la hora de reivindicar todos sus derechos, pues la única fórmula es asociarse. Nosotros en CES tenemos más de 19 asociaciones empresariales, tenemos las más importantes, los motores de la economía de Salamanca, como es el comercio, como es la hostelería, como es la construcción, y tenemos muchos más sectores, los dos polígonos, autoscuelas, jóvenes empresarios, muchísimos sectores, peluquerías recientemente. Yo creo que la gente se tiene que asociar, la gente tiene que trabajar, tenemos que aunar fuerzas, porque no es que una asociación trabaje sola, es que nos vamos a juntar todos para entre todos hacer un bloque. Al día de hoy tenemos 2.700 empresas donde vamos a poder llevar la voz de esos empresarios ante quien corresponda. Pues mira, desde CES, desde que nacimos en el año 2015, partíamos cuatro amigos, como quien dice, hemos llegado a tener al día de hoy 2.700 empresas, muchísimas asociaciones empresariales, y hemos logrado el estar en el Consejo de Ciudad, ser la organización más representativa de Salamanca, firmar el convenio por la diversidad, para que en todos los convenios colectivos no se discrimine a nadie, es algo muy importante. Fue una iniciativa de comisiones obreras, a la cual nosotros rápidamente dijimos que sí, porque nos parecía muy importante. Hemos llegado a tener reuniones desde ministros, a su delegado del gobierno, alcalde, estamos en todos los sitios donde nos necesita el empresario, ahí estamos. ¿Qué queremos hacer ahora? Pues seguir reforzando la patronal más representativa que hay en Salamanca, seguir aunando fuerzas con otras asociaciones que se tienen que inscribir a nuestra patronal, y que esto que tenemos hoy en día, dentro de nada, nos parezca un mal sueño, y todas las empresas pueden estar funcionando, todos los trabajadores puedan tener un puesto de trabajo digno, que yo creo que es lo más importante. Gracias por ver el video.